Bueno, chicos, que nada, que ha sido una fiesta increíble, o sea, todo el mundo se ha ido sin querer irse a casa, por supuesto, y que retroversión son los mejores, han hecho de nuestro día un día súper especial, o sea, lo más especial posible, que nada, que son los mejores retroversión, o sea, para vuestras y para todos vuestros eventos, lo mejor que podéis contratar, así que nada, sí, 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 súper contentos, así que nada, nos vamos con pocas ganas a casa, pero hay que irse, o sea, bueno, muchas gracias chicos por hacer de este día un día muy especial, gracias a vosotros, encantadísimos, nada, encantados nosotros, sí, y todo el mundo, o sea, ya lo habéis visto, que nadie se quería ir a casa,